...tiempo del pastor para que empiece la dedicación. Mis amados hermanos, el privilegio de grande de presentar a un niño no podemos, no podemos bajo ninguna circunstancia pasarlo por alto. Hace un tiempo fui a visitar una iglesia que en Puerto Rico es muy conocida por los jóvenes de Antillia. Y estaba yo en una iglesia de visita y estaba uno de aquellos jóvenes allí. Y hermanos, para que ustedes vean cuánta importancia tiene presentar a un niño. El niño, de momento, que jovencito, me ve y gritó, pero ¿cómo? ¿Cómo? El pastor más que es aquí. Me está hablando un joven ministerial que se gradúa ahora. Y hermanos, de momento, aquel joven viene y me dice, Pastor, usted no se acuerda de mí. Escuchen esto, hermanos. Pero cuando yo era un bebé, usted me presentó a mí. Y ahora yo me gradúo de Antillia como pastor. Señor, hermanos, en la presentación que vamos a hacer, posiblemente estamos presentando a una futura directora de educación. O podemos estar presentando a una misionera. O podemos estar presentando, hermanos, a una líder cívica. O podemos estar presentando a una niña que va a representar a Cristo. Mis amados hermanos, en este instante, yo quiero que ustedes me acompañen en las Sagradas Escrituras. Y a todos los padres que están aquí, yo quiero llamarles la atención sobre una cita que desde que yo la escuché de un pastor, yo me enamoré de esa cita. Escuchen los padres que están aquí. Oigan bien lo que dice aquí, en el libro de Zacarías. En el libro de Zacarías hay una de las más hermosas promesas para los niños. Para los niños que están aquí, estos niños hermosos. Dice aquí, Zacarías capítulo 8. Noten cómo dice, Zacarías 8, el versículo 4 dice, así ha dicho Jehová. Noten, la autoridad suprema del universo, Jehová. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún han de morar viejos y viejas en las plazas de Jerusalén. Y cada cual con su bastón en su mano, por la multitud de los días. Los viejecitos caminando con bastón en las plazas de Jerusalén. Pero, ¿qué dice? Dice, y las calles, ¿escuchen esto? Y las calles de la ciudad serán llenas de muchachos y de muchachas que jugarán en las calles de la Nueva Jerusalén. Amén, hermanos. Amén. Estos, hermanos, la gente más importante aquí no es el pastor, no son los ancianos. La gente más importante aquí son estos niños. Son estos niños que van a terminar la obra. ¿Ven ustedes? Por eso, cuando hay una presentación de un niño, es un momento especial. Oigan lo que dice la señora White. El libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Miren lo que ella dice aquí en torno a nuestros niños. Dice, debe enseñársele que desde niño la, oigan ahora, la sencillez es demasiado importante en la vida. No niños orgullosos, sino niños sencillos. Y continúa diciendo, debe enseñársele siempre a estar contentos con los pequeños deberes que hacen en casa, los deberes útiles, el placer y los incidentes propios de la niñez. ¿Oyeron? Y un consejo que está aquí, que lo dice doña Elena G. White, dice, no se debe forzar a los niños a ser más rápido en su crecimiento que lo que realmente son. Debe detenerse el tiempo tanto como sea posible para que se desarrollen estos niños con la frescura y la gracia de los primeros años. Mis amados hermanos, finalizo con unas palabras que todos sabemos, todos, todos los que estamos aquí sabemos. Noten ustedes cómo dice aquí en primera de Samuel. Dice, cuando estaban presentando, ¿a quién? ¿a quién estaban presentando? ¿A Samuel? A Samuel. Y dice, por este niño oraba. Ay, hermanos, qué responsabilidad tan seria tienen estos dos jóvenes delante del Señor. Orar por nuestros nietos, orar por nuestros hijos. Dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que yo le pedí. Ahora pues, yo se lo devuelvo a Jehová para que todos los días que viniera sea siempre de Jehová y adoró allí. Amén, hermanos. Presentar a un niño es un privilegio que no debemos de pasar por alto. Y dice que Samuel jamás su palabra cayó en tierra. Jamás. Hermanos, qué grande es educar a un niño para el cielo. Yo voy a pedirle ahora aquí a los abuelos, los tíos, los primos que están aquí de esta hermosa bebé que pasen conmigo al frente. Vamos a tener este momento de presentación así que todos los familiares pasen al frente para tener esta presentación. Aquí al lado mío para ver si se me pega el cuello. Miren ustedes la abuelita de los niños en Puerto Rico. A las 8 de la mañana, a las 7 y media la que es, ¿verdad? 8 de la mañana, los sábados, usted se pone allá con WTPM y escuchen a los niños allí, hermanos. Los niños hablando, entrevistando, gozándose, cantando, declamando, hermanos. ¿Hay alguno más, alguna persona más que está aquí patiente? Hermanos, entonces, ahora yo le voy a pedir a los padres que están aquí que pasen al frente. Los padres que pasen al frente y voy a pedirle aquí a los abuelos, los abuelos que se pongan detrás, a Raquel, a los demás, vamos a rodearlos a ellos, a los demás. Miren qué tesoro el monstruo hay aquí, miren hermanos, miren qué tesoro, simpático, simpática, así como dicen en Puerto Rico, así como la May. Vamos a doblar ahora nuestras rodillas aquí, los que estamos acá solamente ustedes se unen en la oración. Vamos a pasarnos al frente. Oramos. Bondadoso y eterno Padre, aquí estamos un grupo de tus hijos, aquí estamos buen Padre para presentar a este tesoro delante de ti. Nuestros niños son el tesoro más valioso que tenemos. bendice a esta bebé. Al bendecirla y al dedicarla a ti, los padres se comprometen contigo a educarla, a alimentarla y a prepararla para el reino de los cielos. Para que cuando Jesús venga, estas dos niñitas sean devueltas otra vez a Jesús para la vida eterna. Bondadoso y eterno Padre, ahora, en este instante, yo te ruego que el nombre de esta niña con el de su papá, su mamá y su hermanita sean atesorados en el reino de los cielos. Amén. Que en el libro de la vida entren estos nombres ahora. Sí, y al presentarla delante de ti lo hacemos con la seguridad de que tú estás llamando a los niños a ser parte del gran plan de salvación y encontrarte contigo para la vida eterna. Bendice a sus padres, bendice a sus abuelos, a los tíos, a los primos y a los demás y ayúdanos a formar un equipo ganador de almas para que esta niña entre al reino de los cielos. Bendice a cada niño aquí y danos el privilegio de que cada niño aquí entremos a la vida eterna. Es por Cristo Jesús rogándote la unción de tu Espíritu Santo para estos niños ahora. Amén. Amén por Jesús. Amén. Hermanos, tengo el privilegio de presentarles a ustedes a una niña silenciosa, a una niña tranquila, una niña llena de energía, y a Manez. Ay, a ver, qué bocina tiene. Le hace competencia a la del tren. Bien, ¿cuánto le da la bienvenida? A esta hermosa la bienvenida. ¿Ya se están saludando? Es que veo un viejo presentando y dice mi papá no es así, ¿verdad? Y ya reaccionó. Bien, seguimos. Este canto que vamos a cantar nosotros se lo dedicamos con mucho amor a Heidi y su familia. Nosotros lo escribimos esencialmente para su día de dedicación hoy. Y ustedes son muy especiales para nosotros. Amén. 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 Pura regalé adentro a ti Y te pedimos por Jesús Cuida el Padre hasta el fin Tus padres quieren dedicar A su niñita ante ti Que ya tus pasos llenarán de tu amor Amén Oh, Jesús, cantamos de esta canción de gratitud Gracias por Dios, Señor Que rescatamos tu temor Para vivir con tus papás Es niña fiela para ti Toma su vida y será envenida Toma su vida y será envenida Amén Amén Vamos a terminar Nada más que Abby ha ensayado un corito Y queremos saber si no se acobarda el último minuto Había ensayado un corito que ella quería cantar a sus hermanitas y a los hermanos de la iglesia 30 minutos después que Heidi nació Pues a mí le encantó Jesus Christ Dios mí le encantó Amén. 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 Amén.